Las de 8 columnas. Por, Victoria Mira Lejos. Jueves, 1º de marzo del 2018. Nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado. Toque la campana, suscríbase, haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba. Las de 8 columnas por la mañana. Espacio informativo y periodismo de opinión. Nuestra voz radio. Lo más importante. Según el INE, los datos del cuadernillo de las operaciones en la elección, se ocuparán como la base para el conteo rápido. Es decir, las actas de escrutinio pasan a segundo plano. Otro cambio es la modificación del diseño de la boleta, tal vez somos demasiado brutos para confundir el voto, según el INE. Esta decisión que tiene muchas dudas sobre la base legal del uso del cuadernillo en cuestión para extraer los datos y usarlos al conteo rápido ocasionó la inconformidad de Pan, Morena, PRD. El Frente le exige a la PGR informar sobre la investigación de desvío de recursos en Cedesol. Trump sorprende a republicanos cuando por la televisión habló sobre el control de armas y resucitar la legislación de seguridad de armas que siempre es rechazada por la Asociación Nacional del Rifle. Putin dice que Rusia posee un arsenal nuclear capaz de evitar las defensas contra misiles y alcanzar cualquier punto sobre la tierra. Ello en su discurso anual sobre el estado de la nación. Advierte también que Moscú movilizaría una respuesta inmediata a cualquier ataque nuclear, contra él o contra sus aliados. Este discurso resuena a la nueva guerra fría, pero también en un contexto electoral y en respuesta al güero Trump que hace unos días indicó el desarrollo de nuevas armas nucleares. Sin duda alguna, es el inicio de la nueva guerra fría que tiene entre otras cosas, según el mismo Putin, misiles de impulso nuclear, un dron submarino, también nuclear. Estas declaraciones también tienen la base en la negativa de Estados Unidos a trabajar con Moscú en el control de armas. Los rusos se enojan por los planes del Pentágono el mes pasado y presentar nuevas armas nucleares. La escalada para la destrucción está en un nivel muy alto. Esperemos que sólo sean berrinches con tecnologías nucleares, tiempo electoral ruso y punto. El universal. Prevén alta votación en elección presidencial. Expertos consideran que participación puede llegar a 70%. Son los comicios con más cargos en la historia. PGR puede ir por presunto lavador de Anaya. Walmart endurece venta de armas. Vendedores de marihuana se mudan. Ponen tiendita en ciudad universitaria. Para HSBC no importa si gana derecha o izquierda. Excelsior. Unam y Procuraduría General de Justicia chocan por dealer de ciudad universitaria. El rector Enrique Graue dio el número de la carpeta levantada contra el Barbas por detonar una pistola. Pero la Procuraduría capitalina no reconoce ese folio. Averiguación por disparos. Marchan en Italia por desapariciones. Repudia venta de tres hombres al cártel. Senadores se aumentan el salario. Vargas Llosa y López Obrador se enganchan. Expone Banco de México riesgo por inflación. Milenio. Rechazan PRI, verde y morena el conteo rápido. Sindicato de trabajadores de la UNAMB o Misión de Federación y Ciudad de México. Suman ya 16 expedientes contra Anapito. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Con programa anticorrupción, solo 6 de cada 100 municipios, según Censo 2017 del Inegi. La jornada. Más caos en la Casa Blanca por los tumbos de Trump. El magnate sorprende aliados al arremeter contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle. AMLO. Que se resuelvan en la PGR escándalos de mis rivales. Banco de México. Persisten riesgos en corto y mediano plazos. Llama a realizar una asignación más eficiente de recursos. Nada tengo que aclarar sobre mi paso por Cedesol. Meade. El dólar se vende en 19.2. El precio para las gasolinas hoy es 17,80 Magna, la Premium 18,29 y el 10 el 18,55. Precio de Pemex. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata, siempre exija litros de a litro.